Hola a todos, ¿Ejercicio físico o medicamentos para la tensión? ¿Qué es más eficaz? Bueno, si te interesa este tema, hoy voy a desglosar con todos los datos disponibles el efecto que tiene hipotensor tanto el ejercicio como los diferentes tipos de fármacos. Así que, no te lo pierdas. Bueno, como todos sabéis, la hipertensión es una de las principales causas de muerte prematura. La han denominado desde hace tiempo el asesino silencioso. La han denominado desde hace tiempo el asesino silencioso. Esto es un poco, entre comillas, ya que muchos dicen que la hipertensión es asintomática. Esto no es del todo así, porque tú no tienes hipertensión de la noche a la mañana. Se va fraguando una resistencia periférica en los vasos soníneos de forma progresiva. Así que, el hecho de que un día vayas al médico y no tengas hipertensión, y en un lapso breve de tiempo vuelvas a ir al médico y se te diagnostique esta hipertensión, no quiere decir que en ese momento tu salud se había deteriorado de forma significativa en tan poco tiempo. Cabe destacar que para, digamos, controlar y combatir la hipertensión, es conocido el uso de fármacos hipotensores, el uso de medicamentos que nos reducen la tensión arterial y nos ayudan a controlarla. Pero, a pesar de los grandes avances biomédicos que hubo en los últimos años, las muertes causadas por hipertensión arterial no se han reducido, ni en aquellas personas que consumen los mejores fármacos. Esto invita a empezar a plantearnos cómo tratar la hipertensión con herramientas, digamos, menos convencionales. Uno de los tratamientos no farmacológicos, menos convencionales, menos conocidos, menos utilizados, y con más evidencia científica que demuestra que mejora la hipertensión, es el ejercicio físico. El ejercicio físico reduce la tensión arterial en personas hipertensas, pero no solo reduce la tensión arterial. El ejercicio físico es una polipíldora, tiene un beneficio multisistema, mejora todas las causas de muerte prematura, mejora más de 20 enfermedades diferentes, mejora la mortalidad de vida, y en función física, y el ejercicio físico tiene un efecto, digamos, global en el cuerpo. Pero, bien es cierto, que cuando hablamos de hipertensión arterial, no todos los tipos de ejercicio tienen el mismo efecto. Además, el ejercicio frente a la hipertensión, no solo tiene un papel curativo, digamos, que reduce la hipertensión cuando ya está establecida, tiene un fuerte, un gran poder preventivo. Vemos que aquellas personas con mayor capacidad cardiovascular, pues, se correlaciona con un menor riesgo de padecer hipertensión en el corto plazo. Todo esto está muy bien, pero, ¿tenemos datos para saber cuál es el efecto del ejercicio, o cuál es el efecto de los fármacos en hipertensión? Bueno, porque lo interesante para llevar la mejor estrategia a cabo sería tener desglosado el efecto que tiene la hipertensión los diferentes tipos de fármacos que se suelen utilizar, ya que no todos los fármacos van a tener el mismo efecto. Y al igual con el ejercicio. Saber qué tipo de ejercicio tiene un efecto superior en esta reducción de la hipertensión arterial. Para ello, voy a desglosar este meta-análisis, que es un meta-análisis publicado en la British Journal of Sport Medicines en el año 2018. Es un estudio gigantesco que estudia, que analiza, perdón, 391 estudios crínicos aleatorios y con ellos analizan más de 39.000 personas. ¡39.000 personas! De esas personas se dividieron los datos comparando los diferentes tipos de medicamentos y cómo afectaban tanto en personas sanas como en personas ya con hipertensión. O sea que digamos que en personas sanas se vería como un efecto más preventivo y en personas con hipertensión pues ya un efecto de control de la enfermedad. También vemos los diferentes tipos de ejercicio, el efecto que tiene en cada uno. Y los diferentes tipos de ejercicio, tanto en personas sanas como en personas con hipertensión. Bien, hablemos de ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio más eficaz para reducir la hipertensión arterial sistólica? Pues el ejercicio combinado. ¿Qué ejercicio es este? Bueno, pues el ejercicio combinado es la combinación de ejercicio de fuerza, ejercicio contra la resistencia, y ejercicio cardiovascular. Lo que se conoce comúnmente como entrenamiento concurrente. Hacer pesas y ejercicio aeróbico. Después, hablando de fármacos, ¿cuál es el medicamento que más redujo la tensión arterial sistólica? Bueno, pues en este caso, el medicamento que se mostró superior fue los bloqueadores de los canales de calcio. No quiere decir que el resto de los medicamentos no sean eficaces, si lo son, de hecho, pero este fue el que mostró en este estudio mayor efecto. Después, analizando los datos medios, vemos en personas sanas, ¿qué fue lo más eficaz? ¿Ejercicio o medicamentos? Bueno, pues en este caso, en personas sanas, los medicamentos mostraron una mayor reducción. Vemos como los medicamentos redujeron la hipertensión en 8,8 puntos, y en cambio, el ejercicio, 4,84. Me aventuro a extrapolar que estos resultados tampoco muestran que te desbanques por uno o por otro, porque las personas sanas no necesitan reducir mucho su tensión arterial, ya la tienen normalizada. Así que, tiene poco sentido pensar que los medicamentos son estrategias más interesantes en personas sanas, porque no es así. En cambio, ¿qué pasó en las personas hipertensas? Que son personas que sí necesitan bajar su tensión arterial, necesitan normalizarla, porque tenerla por encima de los niveles establecidos como normales, sí es un riesgo. Bueno, pues aquí, se muestran que no hay diferencias realmente clínicas, relevantes, no hay relevancia clínica en usar tanto el ejercicio como los medicamentos. Ambos se muestran prácticamente igual de eficaces. Sí es verdad que vemos que en este estudio el ejercicio muestra un efecto reductor ligeramente más potente, pero no es significativo. Vemos como el ejercicio tuvo una reducción de 8,96 puntos y en cambio los medicamentos de 8,78. El ejercicio debe ponerse siempre como primera alternativa para controlar la hipertensión. Pero, ten claro que por salir a caminar un ratito todas las tardes no vas a controlar tu tensión arterial. Se requiere por lo menos de entre 12 a 14 semanas. Y tiene que ser un ejercicio correctamente pautado. No cualquiera te puede poner un plan de ejercicio. Y si tú tienes un entrenador, que ojalá tuvieras, pues yo te recomiendo que ese entrenador, que es lo que yo hago, es contacte con el personal médico de esa persona. No necesitas nada del otro mundo. Con hablar una vez al mes es más de suficiente. Y nada, y eso que se va comentando con el médico el tipo de ejercicio que se está haciendo y el médico, en consecuencia, va a empezar a reducir un poco de medicación hipotensiva. Y en muchos de los casos, sobre todo en episodios tempranos de hipertensión, se quita totalmente el medicamento. No hace falta utilizar fármacos. ¿Esto quiere decir que tengas que dejar de tomar los fármacos porque vas a empezar a hacer ejercicio? Evidentemente no. Como he dicho antes, la única persona que te puede quitar los medicamentos es el médico. Tú no dejes de tomar nunca un fármaco sin que el médico te lo haya prescrito de esa forma. Luego, también es verdad que hay personas que aunque hagan ejercicio, que igual son polipatológicas, y son personas que realmente necesitan el fármaco. Entonces, no se le puede quitar aunque hagan ejercicio. Hay muchas personas que toman fármacos, además del hipotensivo, que reducen las adaptaciones al entrenamiento y no le va a reducir el ejercicio, no le va a reducir la tensión arterial como debería. Así que hay personas que sí realmente necesitan los fármacos. Así que esto es todo por hoy. Y decirte una vez más que empieces a hacer ejercicio y que lo mantengas por lo menos 12 semanas para reducir tu hipertensión. Y además, va a mejorar tu vida en todos los aspectos. Vas a prevenir un montón de enfermedades, te vas a sentir mejor, vas a tener más calidad de vida, y en definitiva, vas a vivir más y mejor. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.